Nos conocimos al terminar la guerra, sí, muy poco después, en ese momento de vacío sentimental. Unos amigos míos me habían hablado de un poeta conocido suyo, se llamaba Leopoldo Panero. Me chocó su nombre. Creían, estaban casi seguros que teníamos que coincidir en muchísimas cosas el y yo. ¿Cómo eras tú antes de convertirte en Felicidad Panero? Yo era lo que se dice una niña bien. Paseaba por la castellana, a la izquierda o de la derecha, esquiaba en la sierra, jugaba al hockey, pero sobre todo, como tú sabes, tenía un corazón enamorado. En aquel clima de tensión y de apasionamiento que creó la República, para mí la vida seguía siendo la primavera, el amor. Yo empecé a forjar toda clase de sueños sobre él. De pronto aparecieron mis amigos. Detrás había otra persona. Este era Leopoldo Panero. Desilusión, mal humor, cambio total de la situación, recorrimos las alas, frialdad inmensa. Nos quedamos todos convencidos de que aquello había sido un fracaso. Y después de los primeros momentos, digamos, aturdidos, ¿cómo reaccionaste ante la guerra? Bueno, yo me quedé como un poco aislada. En el resto de la familia, como sabes, todos pertenecían más o menos a las derechas. Yo era un caso totalmente insólito. Me refiero a cómo reaccionaste en cuanto a la guerra ya misma, ¿no? No mentalmente. Ya. Bueno, pues al principio me pasaba la vida mirando por aquella ventana al jardín, contemplando cómo se asomaba el campesino que había tomado la casa de al lado, contemplando todo el mundo extraño que me rodeaba. Después, cuando se dio la orden de evacuación de Madrid, mi padre me dijo que no tenía más remedio que incorporarme a un trabajo si no tendrían que evacuarme. Entonces me fui con él al hospital. En el primer momento me parecía imposible. Yo siempre me mareaba al ver una herida. La menor cosa me hacía perder el sentido. Mi padre tenía una influencia decisiva sobre mí. El primer día que entré en el quirófano me dijo, si te mareas no eres hija mía, tienes que estar ahí firme. Y firme estuve. Contemplé tres operaciones de golpe. Y a los pocos días me había familiarizado tanto con todo aquello que le pedía un trozo de pan a la anestesista con gran asombro de mi padre que me regañaba por lo contrario.